La Secretaría de Extensión y Vinculación a través de la Dirección de Difusión Cultural llevó a cabo la final regional del concurso de intérpretes. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Dirección de Difusión Cultural, realizó el concurso de la final de intérpretes en su sexta edición en la zona centro, en donde jóvenes estudiantes demostraron su talento. La directora de difusión cultural, Juana Adela Tamezazes, agradeció a todos los estudiantes que participaron a lo largo del concurso. Dijo que este tipo de eventos ayuda a la convivencia y al desarrollo de los futuros profesionistas. En representación del rector de la Máxima Casa de Estudios, asistió el secretario de Extensión y Vinculación, David Vallejo Mansur, el cual dio formalmente inicio al evento. Nos interesa mucho que sientan todos estos eventos como parte de ustedes y que vayamos fortaleciendo todas esas tradiciones. Vamos a tener la gran final de canto este año en Reynosa. El siguiente año va a ser en Ciudad Victoria. Esperemos que algunos de ustedes, compañeros de los concursantes ganadores, nos puedan acompañar en Reynosa. Dicho esto, y siendo las 6.20 de la tarde, declaramos el inicio del sexto concurso de intérpretes. Entre porras y aplausos, los artistas universitarios interpretaron diversas canciones para ganar un lugar en la final del concurso, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Reynosa en próximas fechas. En el Campus Victoria se dio el Premio Especial Escénico a Verónica Alejandra Hernández, el tercer lugar, Aranza Talía Sánchez, segundo lugar, Ara Elizabeth Martínez Aldívar, y primer lugar, María Joaquina Banoye Coronado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!